Ya casi termina el 2020 y Netflix ya anunció con qué estreno se arrancará el 2021. ¡Comenzamos! El primero de enero se estrena la segunda temporada de Monarca, en la que las acciones del pasado podrán costarle bastante caro a la familia Carranza. Además, se enfrentarán a su nueva enemiga, su prima Sofía. Y para los que quieran empezar el año con la cabeza despejada, Guía Headspace para la meditación es una serie que también se estrena el primero de enero, en la cual se analizarán diferentes técnicas de meditación y cada capítulo terminará con una meditación guiada. El 5 de enero se estrena La Historia de las Palabrotas, una serie que analiza los orígenes de las groserías más comunes en inglés y el impacto que tienen. Y también el 5 de enero se estrena la tercera temporada de Nailed It México, una serie en la que reposteros amateurs se tienen que enfrentar a creaciones de reposteros expertos y recrearlas. El 8 de enero se estrena la tercera temporada de Cobra Kai, que ahora contará con un nuevo sensei y nuevos conflictos que los tres protagonistas tendrán que resolver. Si te gustó Jumanji hace algunos años, no te puedes perder el 16 de enero Jumanji en la Selva, una película en la que los jugadores se meten en un videojuego donde sus avatares no coinciden con la realidad y tendrán que acabar el juego para poder salir. El 22 de enero se estrenan la película de El Tigre Blanco, basada en la novela con el mismo nombre, y la serie Destino, la saga Winx, donde una adolescente tiene que lidiar con problemas como el amor y la amistad, mientras aprende a usar sus poderes, lucha contra monstruos y busca su identidad. Para los niños llega la cuarta temporada de Carmen Sandiego el 15 de enero y el 22 de enero la segunda parte de Jurassic Park, Parque Cretácico. Para los fanáticos del anime llega la segunda parte de Memorias de Idún el 8 de enero y Kuroko no Basket el 15 de enero. Comienza con todo el 2021, arma tu agenda y no te pierdas ningún estreno.